¡Hola! ¡Hola! Mi nombre es Sydney y el día de hoy vamos a estar hablando de brochas. En mi video de básicos pasados me pidieron que hiciera un video de básicos de brochas de para qué sirven cada una y pues decidí también contarles de dónde las compro porque tengo dos pasitos con brochas. Estas son las de la cara y estas son las de los ojos. Las primeras brochas que compré fue este set. Estas las compré hace como 5 años en Walmart. En Navidad sacan sus sets de brochas y son muy baratas y son muy suaves y como pueden ver duran mucho y la verdad son de buena calidad. Normalmente lo que yo hago es checar antes de comprarlas, abrirlas y checar si son suaves y si no se les cae mucho el cabellito. Después de eso, otro set en Walmart. Bueno, que tenía estas 5 brochas. Este set tiene menos brochas que aquel pero también es de muy buena calidad y no se le cae el pelito. Después necesitaba más brochas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y entonces compré esta angular porque veía que las angulares eran buenísimas para el portudo y que no sé qué. Y esta me la compré en Yves Rocher. La verdad es que es de buena calidad pero después de un rato no sé si van a poder ver. Se empiezan a romper los pelitos y empiezan a dejar pelitos por todos lados. Luego fui a Estados Unidos y en Estados Unidos tardé. Muchas de las brochas de las costan un dólar y algunas costan 3. En el momento que fui dije, pues súper bien, voy a comprar las brochas de E.L. Y lo que pasa es que las de 3 son las de Estudio, son las que son negritas. Estas son muy muy buenas, o sea, y estas son las de la gama Estudio y si ven se ven de mucha mejor calidad que esas. Estas son las de la gama Essentials y como pueden ver, esta ya tiene el pelito ahí como todo salido. O sea, ven. Estas son de menor calidad, pero algunas salen buenas. Por ejemplo, estas dos me están gustando muchísimo. Bueno, estas 3 brochas... Estas 3 brochas me gustan mucho. Por ejemplo, esta yo había escuchado que era buenísima, que no sé qué. Y prefiero la de mi kit de... Es lo mismo que la del kit de Walmart. Y la verdad, esta se le caen los pelitos, no tiene suficiente pelito. No me gustó. Esta es la verdad, no la recomiendo. Y luego están estas dos. Esta, la verdad, siento que está muy suavecita y me gusta pasarla por la cara y luego para quitar como excesos de polvo está padre. Pero para poner algún producto siento que no pone el producto, que más bien se lo come y se lo guarda en todas partes. Y esta me gusta, pero tiene que hacerla así para que sienta que hace algo, porque si no también siento que se come mucho el producto. Entonces, estas son las de E.L. Y luego están las de Real Technique. Las amo y las acabo de comprar, que se me dice. Estas brochas no son tan baratas como las de Walmart, pero son increíbles. O sea, son de las de mejor calidad a precio barato, por así decirlo. La verdad, estas sí las... O sea, estas, las de estudio y las de Walmart son las que más recomiendo. Y por último tengo estas dos brochas que son individuales, que las compré en Sally Beauty Supplies. Y pues estas dos las compré aparte y son de muy buena calidad. O sea, en Sally Beauty Supplies creo que la gran mayoría de las cosas que ven de ahí son de buena calidad. Les voy a hacer un zoom y enseñarles para qué sirve cada uno. Les voy a estar diciendo cómo ocupo mis brochas y lo que normalmente dicen las brochas para que los debes de usar y cosas así. Entonces vamos a hacer que este dibujo tan horrible que hice aquí es mío. Entonces les voy a estar enseñando para qué sirve cada brocha. Primero les voy a enseñar para qué sirve esta. Esta es una brocha plana. Es las brochas más comunes y sirve para poner la sombra en todo el párpado. Al ser una brocha plana sirve mucho como para poner en una gran área. Entonces como pueden ver es rápido. Y pues luego de la brocha plana puedes ocupar una brocha de esta forma o una brocha así. O una brocha así para poner un toque de color más oscuro en la parte de afuera del ojo. Voy a hacer ahorita con este para que lo vean cómo sirve. Que este me va a dar un menos preciso que este. Con esta, para que vean que es un poco más preciso, voy a hacer toda la parte de abajo de la línea pegada de las pestañas. Normalmente después de que haces esto en un ojo se ve como demasiado extraño que no haya una transición. Entonces se ocupa una brocha como esta o como esta para difuminar. Voy a ocupar esta y voy a estar ocupando un color mucho más claro para difuminar todo. Como ven ya se va viendo un poco más iluminado, un poco menos fuerte y con transición. Y ahora con este, para que vean que también lo puedes ocupar para hacer cuestiones en el párpado. Voy a estar haciéndolo en el centro. Y de nuevo con esta brocha para difuminar. Voy a difuminar todo para que no se vea tan loco. Voy a dibujar una ceja. Entonces hagamos de cuenta que es de su ceja que está horrible. Ahí se puede notar que me fallan en los dibujos. Pero bueno, ahora vamos a estar ocupando una brocha como esta. Que es la que les dije que es para delineador. Y esta nos da mucho más precisión. Como pueden ver, da mucha precisión. Muchas veces estos delineadores se transfieren y si el párpado está muy grasoso, va a crear transparencia en el párpado de arriba. Normalmente lo que hago es con una brocha como esta, que me da mucha precisión, agarro un color parecido al delineador. Y lo pongo todo arriba así. Con pequeños golpecitos. Para que tenga más color y también para que no se mueva tanto el delineador. Entonces para iluminar el ojo voy a estar ocupando una brocha así, que es angular y ayuda mucho para pequeños detalles. Con un color muy clarito y con brillo vamos a estar iluminando el ojo. Normalmente lo ponemos alrededor del animal. La podríamos subir un poco más. Entonces así iluminas el ojo. Luego en la parte de abajo podemos utilizar algo así. Y hacer una línea o una sombra oscura. Para hacer algo un poco ahumado. Y muchas veces esas líneas quedan muy muy duras. Entonces para difuminar, pero no estás difuminando porque quieres que todavía quede un poco oscura. Existen los smudge que ayudan a esparcir un poco el color, pero que se vea aún fuerte. Estas las puedes ocupar para detalles o para este, con corrector. Voy a agarrar un poco de corrector. Voy a agarrar en mi brochita. Y voy a corregir mi terrible ceja. Con el dedo lo podemos difuminar. Ahora vamos a pasar a la cara. Y primero vamos a pasar para las cuestiones líquidas. Como pueden ver, estas tres son muy parecidas. Y es porque son casi la misma brocha. Esta es un poco más delgadita y me gusta para la parte de abajo de los ojos. Pero pues la verdad estas casi no las ocupo. Porque siento que dejan como la base con muchas líneas de los pelitos. Voy a agarrar una base y les voy a enseñar cómo aplican cada una. No uniforme, lo deja un poco como con rayitas. Y no me gusta mucho cómo dejan la base estas. Por eso casi no las ocupo. También lo que las ocupo es para difuminar un poco cuando tengo líneas muy fuertes en la cara. Y luego está esta, la hago con movimientos circulares. Y entonces deja la piel con la misma textura. También puedes ocuparla para blushes que son en crema. Eso sí, tienes que limpiarla muy seguido. Porque si tiene exceso de producto te va a dejar la cara asquerosa. Pues tienen las brochas para polvo. Porque siempre debes de ponerle encima un polvo a la base. Para que no se quede súper pegajosa. Porque si ven, la gran mayoría de las bases se quedan pegajosas, excepto que sean mate. Entonces con esta, a mí me gusta mucho. Si ven, brilla bastante. Y con esta, podemos quitar el brillo. Y si deja el producto. Voy a hacerlo con blush, para que lo vean. Si no, no van a ver. Esta. Pero de manera igual y sin dejar como un área así y un área no. Esta es otra que también, como es bastante densa y tiene... O sea, si ven la forma de estas dos, es bastante parecida. Nada más que esta es plana y esta es con curvita. Y esta también deja bastante producto. Pero esta, no. Si ven, esta es más larga y puedes esparcir más los pelitos. O sea, en verdad... No deja nada de producto. No, no deja nada. Entonces yo para lo que ocupo esta es para cuando como que me puse demasiado blush, vamos a contar aquí. Y entonces lo quiero difuminar. Entonces paso esta para que se coma un poco el producto que ya había puesto. Y de esa manera ya no excede. Después están las de blush. Que pues son estas y pues sirven para poner blush. Cuando quieres poner blush, no vas a ocupar una de estas porque entonces vas a parecer payaso porque te va a dejar mucho producto. Sino que quieres ocupar algo intermedio entre esta que es demasiado grande. Estas dos y estas van a permitirte tener una mano ligera y no dejarte demasiado producto para que pongas el blush. Después está esta que normalmente se ocupa para poner iluminador porque deja el iluminador en un área precisa. O también se utiliza para poner contour porque también te deja hacer un área precisa. Y hablando de contour, están las últimas dos brochas que como les dije esta ya está tirando pelito y esta siempre tirada. Como que cuando sonríes se hace una forma así y esta brocha te permite hacerlo. También hay unas que son abanico, que son así y sirven para poner producto en un área muy delicada. Esta brocha la voy a volver a abanir. Voy a ponerle un bobby pin así. Puedes hacer una brocha de abanico. Obviamente con esta que está angular se ve medio raro. Pero esta te ayuda a hacer líneas más delicadas. Y estas las puedes ocupar para hacer contour o para poner iluminador o para hacer el centro de tu nariz con iluminador. Lo haces así y queda súper bonito. Y esta pues de nuevo sirve para el contour. Para contornear la cara, acentuar las sombras. Como tiene una forma angular, se mete muy bien en el área de aquí. Y entonces con esta parte alargada se va a meter a lo más profundo y con esta chiquita se va a meter al área del huesito. Por ejemplo, esta lo que les decía. Lo que lo puedes usar es para el nariz. Pero también lo puedes ocupar para hacer contour. Y pues eso sería todo. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya servido y gustado. Sé que es un poco complicado. Es que en serio es complicado explicar como para qué sirve cada brocha. Sobre todo de que la puedas ocupar para lo que a ti te guste. Si te funciona, das de cuenta la brocha que yo ocupé para polvo, para ponerte la base. Pues ocúpala para eso, la verdad. Les enseño cómo ocupo mis cosas para la gente que tal vez no sabe para qué sirve una brocha. O para qué ocuparla y cosas así. No olviden dejar un comentario en la parte de abajo para que quieran que sea el próximo básico. Yo creo que les voy a estar enseñando este mes cómo limpio mis brochas y lo que yo hago para que se mantenga limpia y bonita. O si les gustó, no olviden darle like. Espero que les haya gustado muchísimo. Intenté hacer el mejor dibujo de ojo que pude, pero no. Entonces, espero que les haya servido. Y pues, nos vemos el próximo miércoles. Bye. Bye.